Bueno, y seguimos en este especial de Los Eternos, mirá, lo nombraron un montón de eternos, ¿te diste cuenta? A Migue Facio y a Peteco, ¿eh? A los dos. Migue, hubo, te digo, hubo gente que dice, bueno, tuve un montón de años, me tuvieron que invitar otros, por ejemplo, Walter dijo, me tuvieron que invitar otros porque Miguel no me invitó, ¿eh? ¿Qué es verdad y qué es mentira de todo lo que se dijo acá? Mirá, no, sinceramente, buenas noches, sinceramente, la idea es que cada persona que llegue acá, pase por unos filtros, ¿eh? Que, bueno, hablando de cuadros, de fútbol, de, bueno, cómo suele la vida, no. Yo no lo invité nunca porque pensé que él como que no conocía el grupo de Los Eternos y se iba a sentir incómodo. Empezó a conocerlos en Salta, algunos de los grupos, porque iban a pasear y, bueno, cayó por otra invitación, no por mí. Pero, bueno, acá está y bienvenido, bienvenido, ¿sabés qué? Los Eternos aceptamos siempre gente. Bueno, Miguel, ¿cómo empezó Los Eternos? Vos sos de los creadores. Sí, bueno, ¿qué año? No me quiero poner ese mote porque, bueno, con Peteco arrancamos casi junto. Arrancamos con otro grupo de personas que éramos más chicos, más jóvenes y empezamos un miércoles como charlando un fin de semana. Che, el miércoles podemos juntarnos. Bueno, se dio así, empezamos a juntarnos a comer comidas no tan caras, por decir algo. Comíamos polenta, comíamos arroz al disco, cosas así. Bueno, surgió que eso siguió, siguió, siguió. Pasaron muchos miércoles después de eso. Fuimos mutando a la gente, cambiando. Y, bueno, hoy nos encontramos con este grupo hermoso de personas. Uno de los que quedó Peteco, de los más viejos que me acuerdo, bueno, Mauro, Guille, Arturo. Y así fuimos sumando. Sergio se fue sumando y cada uno que llegaba se sentía a gusto. Ese era el lema de si te sentía a gusto, quedate. Y si no te gusta, bueno, cada uno. Así que pasaron otras personas que por ahí no se sintieron a gusto. Y, bueno, acá estamos después de 26 años más o menos. Peteco, vos parecido entonces. Sí, sí, yo junto con Miguel, éramos amigos ahí y comíamos, como dice Miguel, polenta, milanesa, lo que venía. ¿Y se juntaban una vez por semana? Una vez por semana, los miércoles, sí, sí. Ah, ¿siempre fue miércoles? Siempre miércoles, siempre el miércoles, desde el primer día que se planteó, yo llegué a comer con una persona sola un miércoles en casa, que hoy no está Eduardo, un amigo. Y no está acá, no es que no está. Y decíamos, che, igual comemos, éramos dos. Y hacía capaz que una ollita de fideos con tuco y ya está. Y ese era el lema, juntarnos el miércoles, bueno, tal vez se habrá suspendido en tantos años alguna vez, pero por algún motivo más importante se puede decir. Pero si no, todos los miércoles, siempre los miércoles. Peteco, los miércoles, cuando no venís a la peña porque no podés, te cuesta, ¿no? Sí, sí, te cuesta. Pero siempre tengo algún cumpleaños y eso, pero si no, siempre venimos. Es como todo acá, no falta nadie en la peña. Peteco tiene una agenda social muy, es una agenda muy extensa. Muy extensa, Peteco. Sí. Sí, bueno, ¿qué es? Mi familia. Es muy grande mi familia, Leo, ¿sabés qué? Mañana el viernes tengo mi cumpleaños, otro cumpleaños, sí, tengo. Es una cosa que, toda la semana un cumpleaños distinto. Mucha vida sucede. Sí. ¿Y qué pasa cuando alguien cumple años? Yo ya lo conté, pero contá lo vos también, Miguel. Bueno, eso surgió de hace ya, tal vez unos 7, 8 años atrás, no sé bien, pero dijimos, che, que el cumpleaños se pague algo. Y arrancamos con que tenía que pagar, aunque sea el asadito, en algún momento pagábamos todo, bebida, asado, dijimos, che, no, era mucho, ¿viste? Sí, pero se le invita, casi obligatoriamente, al cumpleañero a pagarse lo que quiera. Puede ser un plato polenta, tampoco decimos, si no trae un asado, no. No, para, yo dije, traigo pizza y me dijeron que no. No, no, pizza está un poco, la que molga llegó a la pizza, porque trajo un día pizza y no fue muy aceptada y es lo único que no se acepta el cumpleaños, el día del cumpleaños. Sí, pero bien, bien, bien. Che, Leo, te voy a hacer una pregunta, ¿vos lo pagaste el asado o no? Sí, casa de Arturo. Yo tampoco me acuerdo. No, no, casa de Arturo y lo hizo, fue el último asado antes de operarse de Mauro. Bueno, bueno, hay que anotarlo en la agenda que está pagado. No, no, porque ahora, como viene Peteco ahora. Yo ya pagué, 19 de junio fue. 19 de junio. Y hay un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde la otra vez Peteco dijo, por mi cumpleaños, te saludaron doble el otro día. Sí, porque me saludaron el 19 de junio y después cuando vine a pagar el asado, ese miércoles. Te saludamos dos veces para el cumpleaños. Por ahí se olvidaba y pagaba otro más después, otro asado más. Bueno, te cuento que el que está a mi izquierda, el señor Miguel, estuvo en Punta del Este. Sí, pero no tenés por qué contar eso. Bueno, vacaciones. Tuve la suerte, tengo un tiempo compartido y ya lo sacamos todos los años y bueno, vamos. Vamos a pasear con mi familia, otra familia amiga. Lo pasamos muy bien, con frío, pero lo pasamos muy bien. Es un paseíto que me di, una semanita. Bueno. Otra de las cosas muy lindas que estamos haciendo es ir al Turismo Carretera. Somos un grupo de 9, 10 y la pasamos genial. Lindo sería que se agregan a otros más de la peña a un Turismo Carretera. ¿Turismo Carretera o otra categoría? No, siempre Turismo Carretera, por ahora Turismo Carretera. La máxima, Turismo Carretera. Alguna cafetera hacemos también, pero pocón nomás. Hacemos la máxima. La máxima. Turismo Carretera. Pará, y salen, por ejemplo, la carrera es el domingo. ¿Cuándo salen? Ah, el jueves. Hay que ir el jueves y volver el lunes porque vamos temprano. Para ir organizando todo, las entradas. Paseamos un poquito, hacemos mini turismo. En general son viajes de no menos de mil kilómetros, porque no nos gusta ir acá a Buenos Aires o a La Plata. Nos gustan los viajesitos un poco más extensos. Así que no, siempre son los viajes de mil y mil y piquitos. El último creo que fue a Posada, mil doscientos. Posada, mil ciento y pico, sí, casi mil doscientos. ¿Y qué se come? Sí, comemos primero la entrada de una picadita y después comemos asado, lo que venga. Asado, pollo. Y aparte la comida de la región, ahora fuimos a comer pescado de río ahí en Posada. Por lo que ven, la pasan mal cuando van a las carreras. No, jamás, jamás. Jamás pasamos mal, tratamos siempre de pasar bien lo mejor posible. Sergio, y se parean las carreras, se anotan, el que quiere se anota y va. Nos anotamos acá los amigos, alquilamos una casa, un lugar y vamos ahí. Siempre diez, nueve, ocho, pero ahí. Ese es el número. Bueno, está buenísimo eso, Peteco. ¿Vos tratás de ir siempre? ¿Va siempre? Sí, estoy tratando ahí todas las veces. Sí, sí. En esta, después de San Juan no voy porque, bueno, tengo cumpleaños, pero si no me gustaría ir. Bueno, cada vez que digo, che, ¿cómo llegaron a La Peña? ¿En qué año y todo? La mayoría nombra a Miguel. Miguel, y claro, Miguel fue el que, todo empezó en la casa de Miguel. En una casa que tenía Miguel, y fue el impulsor, y empezamos a ir él, y abrió la puerta, y íbamos ahí, y bueno. Y un día se comía asado, otro día pollo, algún día algún fideo, cualquier cosa. La idea era juntarse los miércoles y comer. Y eso, y sigue, y sigue, y sigue. Y hoy sigue, hoy estamos más con el asadito, no se abandona. El asado, el cordero, como habrán visto atrás. Pero bueno, poca comida de olla, poca. Pero comemos, comemos, en invierno se come. Pero bueno, contento. Y yo cuando recibía gente en mi casa, bienvenido a todo el mundo. Bueno, acá está el grupo que se formó, gracias a Dios. Tenemos un grupo hermoso. Bueno, vos lo sabés, la gente sabrá ya lo que los eternos, poquito, pero hemos hecho. Y nos gusta, nos gusta. Y bueno, vamos a seguir comprometiéndonos con alguna causa que podamos cumplir. Bueno, en un ratito le voy a preguntar sobre la torta. Los preparativos, qué falta, cómo vienen, las donaciones, ¿eh? ¿Les parece? Dale, dale, sí. Dale, dale. Hablamos de los metros de torta. Vamos todavía, ¿eh? Le voy a contar a toda la audiencia cómo apareció acá el individuo, el individuo este, a la peña. Estábamos con el tema de la inauguración de la estatua del pato. Y iba a venir Mancini a hacer todo el programa, a hacer el relato de toda la fiesta y todo. Y el sábado a la tarde nos avisó que no venía. ¿Viste? Y justo estaba dando vueltas y le dijimos, che, ¿te animás a dirigir la fiesta un poco mañana? Sí, cómo no, dice. Y ahí está, y ahí quedó, ahí quedó la peña. Obligado, lo tuvimos que invitar a la peña para toda la vida. Y bueno, ¿qué va a ser? Buen chico, buen chico. Digo, ¿dónde estaba? Cuando me llamó Gucho, Gucho me llamó, Augusto Gerardi. Yo estaba en el predio del AFA jugando y de repente me llama Gucho y me dice, Leo, mirá, no nos conocemos, me gustaría, va la inauguración del pato, la estatua. Porque podrías venir a conducir, sí, dale, olvídate, ojo cerrado. Y a partir de ese momento terminó el evento, conocí a estas maravillosas personas y de ahí no falté más. Los miércoles, te digo, como lo dije hace un ratito, le digo a mis amigos que el miércoles no puedo. Y ya todo tiene incorporado y mi familia también. Uh, seguro que tenés peña. Sí, tengo peña. Tengo peña. Tengo peña.